¡Hey cracks del fútbol! Bienvenidos a Gol Viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando. La selección de Ecuador aterrizó en Qatar este martes 15 de noviembre del 2022 a 5 días de su debut. Los tricolores llegaron al país que albergará la máxima cita internacional a nivel de selecciones. El combinado ecuatoriano arribó en horas de la tarde de Ecuador a las 3 y 50 y durante la madrugada qatarí a la 1 y 50 de la madrugada del 16 de noviembre. El equipo nacional partió un día después de dar la lista de convocados. Previamente había establecido su concentración en Madrid, donde también disputó a un amistoso contra Irak que terminó 0 por 0. En la ciudad española el grupo también realizó entrenamientos y esperó a los llamados que militan en planteles europeos. Los trabajos en la tri no se han interrumpido desde octubre, pues en aquel mes se llevó a cabo un microciclo en Quito que antecedió a la travesía al viejo continente. La selección de Ecuador también mostró su llegada por medio de sus cuentas oficiales. En las postales que exhibió se ve a jugadores como Ángelo Preciado, Robert, Arboleda, Hernán Galíndez, Xavier Arriaga, Romario Ibarra, Pervis Estupiñán o William Pacho. El 20 de noviembre, el conjunto de la mitad del mundo tendrá su estreno ante los anfitriones a las 11 de la mañana. En horario ecuatoriano, aquel cotejo será el único que se jugará ese día y sellará la inauguración del certamen Hotel de Ecuador en el Mundial. La Federación Ecuatoriana de Fútbol eligió el hotel Hyatt Regency Oryx para hospedarse. Este se encuentra en Doha, ciudad en la que la tri disputará sus partidos ante Países Bajos y Senegal en el Estadio Internacional Khalifa. El lugar que acogerá a la tri cuenta con habitaciones y suites. Asimismo, está equipada con un gimnasio y una sala de reuniones espacios que estarán a disposición del equipo durante su estancia. El centro de entrenamiento de la tri será en la ciudad de Alrayan a 15 minutos de Doha. Allí el Al-Messimer de la segunda división Qatari pondrá a disposición sus instalaciones. ¿Y tú, crack? ¿Qué opinas sobre la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que Ecuador será la gran sorpresa del Mundial Qatar 2022? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en un siguiente contenido.